Las decisiones importantes, en mi opinión, siempre tienen que ser meditadas. El presidente conoce, por supuesto, esta decisión mía, la conoce desde hace tiempo atrás. Nos ha tomado medio de sorpresa su decisión, aunque yo le confieso que con sus últimos artículos todavía tenía algunos signos de interrogación ahí, pero ¿esta decisión ha sido intempestiva? ¿Ha sido muy meditada? ¿Le ha tomado mucho tiempo? ¿Cómo ha sido? Las decisiones importantes siempre, Mónica. Primero, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todo Santa Cruz y el país. Las decisiones importantes, en mi opinión, siempre tienen que ser meditadas. Y meditar lleva bastante tiempo también, a veces. Por supuesto, no se eterniza uno en la toma de la decisión. Yo tenía, hacia el mes de enero, ya la idea de que, tres años al frente de la vocería, muy delicada en cuanto a sus funciones, muy sensible, por tener siempre que estar en los medios de comunicación, ser la extensión de la voz del presidente, etcétera, pues entonces había tomado allí una decisión de que el tiempo prudente era acompañar a la gestión del gobierno y del presidente este año más, hasta el mes de diciembre, donde ya cumplía cuatro años, y ese último mes, y ese último año ya yo pensaba liberarse. Pero el país ha sido rápidamente o prematuramente electoralizado. Se dicen muchísimas cosas que están causando daño a nuestra sociedad, a nuestro Estado, a nuestra política, al sistema democrático, a la calidad de vida de los bolivianos. Y creo que allí es importante que podamos también reflexionar. Yo lo que quiero hacer es reflexionar en voz alta, no sobre el análisis político, que esa es una etapa que ya cumplí, no sobre el análisis político, sobre la conducta de un candidato, de una persona, de un partido, para interpretar qué ocurre. No, yo quiero volcar todo el conocimiento que tengo hoy, que he adquirido también desde dentro del Estado mismo, para plantear soluciones que permitan construir el país que necesitamos. Creo verdaderamente que los bolivianos tienen que escuchar soluciones antes que tanta pelea y tanto adjetivo insultante. Y bueno, mi aporte va a terminar siendo ese, Mónica. Hablaré no de personas, no de, en la medida de siempre, las posibilidades, no de personas ni personalizando tampoco la cuestión de la propuesta política, sino en una mirada de Estado, en una mirada de lo que nuestra sociedad necesita y de cómo Bolivia podría tener o terminar siendo un país distinto. Indudablemente es interesante hacer el análisis macro y empezaremos por ahí, porque en este momento, como hace mucho tiempo, se están cruzando la política y la economía en dos momentos muy cruciales, y eso pareciera mostrar un panorama especialmente complejo, una situación económica que se tinta, que se proyecta difícil, que necesita un golpe de timón, y una situación política también compleja a partir del descontento que hay por la situación económica, pero también a partir de la crisis interna que tiene el movimiento al socialismo. ¿Cómo hace usted el análisis de este momento y cómo lo ve al gobierno en este momento? Yo diría lo siguiente. Primero, nuestro país tiene algunos problemas irresueltos que viene arrastrando desde décadas, varias décadas, algunos de ellos desde la fundación mismo de la República en aquel entonces. Por ejemplo, la racialidad de nuestras relaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Ese es un tema que no nos hemos animado a resolver los bolivianos de una manera real, sensata y profunda. Número uno. Número dos, hay otros problemas de menos, de una data de tiempo más corta, pero que también afectan a los bolivianos. Usted me ha escuchado muchas veces hablar de esto, la convivencia política y social en Bolivia. Yo hablo de la necesidad de pacificar el país y de poder coexistir pacíficamente de forma tolerante entre todos quienes componemos esta patria. Entonces, allí hay que realizar unos trabajos. Y después, por supuesto, 19 años terminará, cumplirá el movimiento al socialismo de haber llegado al poder el próximo año. de gestión del bloque social y popular. En 19 años no podemos tener las mismas recetas. En 19 años algo ha debido cambiar en el país. Entonces, yo quiero reflexionar sobre eso en materia económica, en materia institucional, en materia de política internacional y en materia social y de convivencia. Estos son los temas. Yo he dejado dicho esta mañana que, por ejemplo, y está en mi artículo del día de ayer, que, por ejemplo, ya hoy no podemos vivir en la dicotomía Estado-mercado. Sino que existe un elemento que es el fundamental y es el prioritario, que es la sociedad. Entonces, ni ser estatistas ni ser mercadistas. La sociedad tiene que ser el fin de nuestros objetivos y de nuestras decisiones para ser una mejor sociedad y un mejor Estado, por supuesto. He dicho también que tiene que combinarse lo que son, lo que es mercado en términos económicos, mercado con regulaciones, empresas públicas con empresas privadas, para que podamos perfeccionar el modelo económico. Bueno, así como esto, tengo muchas otras reflexiones que le quiero dar al país, los bolivianos, y ver si tenemos fuerza de que los bolivianos conversen de estos temas. En la coyuntura, existen unas problemáticas que las estamos viviendo, pero yo creo que es importante también reconocer la situación en la que el presidente Arce tomó el país. Luego de una ruptura institucional en Bolivia, que nos ha dejado muy confrontados y polarizados a los bolivianos, política y socialmente, ideológicamente lo propio. Una pandemia que devastó la economía nacional y un proceso de recuperación que se está llevando adelante. Y concluyo con esto, Mónica. Las ansiedades políticas son tan grandes en Bolivia por tomar el poder político que pueden intentar destruirlo todo para tratar de posicionarse con alguna posibilidad en el siguiente proceso electoral. Entonces, destruir para tratar de construir algo, por supuesto que no es la mejor idea. Claro, y eso, tomando también lo que usted escribía en su artículo del último domingo, habla de que no somos una expresión numérica, sino comprendemos qué nos define y qué nos moviliza. También habla de que hay como una especie de maniqueísmo y se ha perdido la capacidad de dialogar. En ese sentido, se ha perdido, mejor dicho, la ideología, el dogma, le ha ganado a la realidad, a la atención de las demandas reales de la gente en este momento, desde el gobierno. Entonces, yo le decía, Mónica, que hoy en día el debate no tiene sustancia ideológica. No tiene sustancia ideológica, son solamente unas referencias de quienes se dicen, se llaman de izquierda o progresistas, libertarios o de derecha, y señalan al otro como la representación de todos los males de un país. Pero no tiene fondo de filosofía política. ¿Hacia dónde vamos como Estado? ¿Qué Estado nosotros queremos ser? ¿Un Estado donde participan quiénes, participan cuántos, donde quiénes son los actores en lo económico y quiénes están excluidos? ¿Por qué no se logra definir y trabajar un consenso político importante para reformar el tema de la justicia, por ejemplo? No tenemos estas miradas. Esto ya está ocurriendo hace muchísimos años, hace muchísimos años, desde el tiempo del Estado neoliberal. Entonces, volver a los enfrentamientos, a la confrontación, al que tú expresas todo lo malo. ¿Se acuerda usted a esa obra de John Paul Sartre que dice, el infierno son los otros? Entonces, yo soy lo bueno. Estamos en una lógica como esa. Y así no vamos a construir una sociedad. Y por supuesto lo que menciono en el punto número uno de mis reflexiones, de las muchas que voy a dejar hacia los meses que vienen, no somos un número como sociedad. No nos expresa solamente un número. No nos expresa cuánto exportamos o cuánto importamos, o no nos expresa solamente el indicador de la tasa de empleo o de desempleo. Somos una sociedad. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué teniendo posibilidades económicas no logramos avanzar? ¿Por qué teniendo las posibilidades de estructurar una gobernabilidad no logramos avanzar? ¿Por qué países como los que tenemos en la región se desarrollan más rápido que nosotros? Si nosotros no somos un país tampoco empobrecido, sin oportunidad de hacer nada. ¿A dónde van las decisiones políticas, económicas desde el Estado para poder construir algo que nos pudiese acelerar el crecimiento y el desarrollo? Bueno, yo estas cosas quiero discutir, las quiero debatir, las quiero exponerlas. Es un desafío tal vez muy ambicioso, pero lo tengo y creo que puedo contribuir a mi país de esa manera. Yo también soy boliviano, Mónica, y también quiero un país diferente, con mejores instituciones, con mejor economía, con mejores relaciones internacionales, con mejor convivencia social, con mejor democracia y con oportunidades. Cuando digo oportunidades, digo que todos puedan ser algún día gobernantes, que puedan presentar sus miradas y que nadie los termine señalando. Ahora, si volvemos al año 2020, el presidente Luis Arce ha ganado con el 55% de los votos, lo que significaba una gran esperanza ciudadana respecto a su gobierno, no solamente para la recuperación de la economía, sino también para la reconciliación del país. Y sin embargo, esta reconciliación no se ha dado. ¿De alguna manera a usted le parece que ese atizar la confrontación ha venido de ambos lados? ¿Esa falta de encontrar un espacio de matices y de tolerancia y de aceptaciones del otro? Porque los bolivianos no tenemos antecedentes de haber construido una coexistencia pacífica, adecuada y correcta. Ese es el gran problema histórico de los bolivianos en este tema puntual. Ahora, usted ha sido vocero del presidente del gobierno y de alguna manera también si lo vemos en el día a día, me imagino que también ha sido consejero del gobierno del presidente para resolver y atender temas políticos. La pregunta que uno se hace es ¿por qué esto que está planteando ahorita no lo plantea desde adentro? ¿Por qué no ve que haya una posibilidad de resolver la situación de esa manera a través de una construcción más inclusiva dentro del gobierno? Yo he hablado mucho a lo largo de tres años, Mónica. He hablado mucho con los políticos de nuestro país, pero por supuesto con el presidente, el vicepresidente, con el expresidente también. Estas cosas que le estoy mencionando las he dicho, hacia dónde deberíamos caminar, pero por supuesto las autoridades tienen también su propia visión, su propia jerarquía de temas importantes, su idea del Estado que se quiere, de la política, de las formas de relacionarnos socialmente los bolivianos en la convivencia y por supuesto uno en este espacio llega a nivel de sugerencia, ya después si se recoge o no se recoge aquellas miradas que se tienen o reflexiones, ya eso depende de las autoridades. Habrán algunos temas en los cuales se me habrá escuchado seguramente y otros en los que no y eso es normal, no soy yo el que toma las decisiones hoy en día en el país en los distintos estamentos de poder. Son los políticos que tenemos ahí en comunidad ciudadana, en creemos, en las gobernaciones de uno y otro departamento, de los municipios, etc. Son ellos los que toman las decisiones, son ellos los que tienen que construir mejores formas. Entonces yo quiero reflexionar sobre aquello. No va a encontrar Mónica ya al analista político tradicional que le explica por qué el MAS tiene crisis interna o por qué creemos que tiene crisis interna. Ya no. Usted va a encontrar una persona que hace propuestas políticas porque yo he entrado en este espacio de la política y haré propuestas políticas de reflexión para los bolivianos. Cada uno, muchas veces yo he dicho cuando escuchaba insultos y adjetivos por ahí, cada uno tiene la forma que quiere para presentarse ante la sociedad. pues bueno, yo creo que mi tiempo que sigue será un tiempo de reflexión, de meditación, pero exponiéndolo en voz alta. Ahora, durante muchos gobiernos en Bolivia y en otros lugares se habla del entorno, del pequeño círculo que rodea al número uno del poder y que muchas veces lo aleja. Se habla de los adulones o de los aduladores que hay en este marco. ¿Lo están alejando al presidente de esa realidad que tiene que ver, que tiene que sentir las personas que se ocupan de adular y que no le permiten ver la realidad? Yo no he escrito mi artículo antes que se llama Antes de fin para una persona en específico. He escrito ese artículo como una reflexión para todas las mujeres y los hombres que están en la política y sobre todo en los puestos de decisión. Y allí hago una recomendación. No hay que rodearse de estos grupos que lo terminan adormeciendo a uno y que lo distancian y lo separan de la realidad y fundamentalmente de la gente. Cuando hay situaciones críticas, cuando la palabra crisis resuena demasiado, entonces ahí doyó un consejo si me piden entonces habla con la gente, camina, conversa, conversa con un jubilado, conversa con un joven, conversa con un niño, conversa también con una mujer que está trabajando en la calle para llevar algo a la familia o para colaborar en la economía de la familia. Rescata cuáles son sus expectativas, pregunta cuál es el país que quiere, no te encierres en dos o en tres paredes, no te encierres en cuatro o en cinco personas que te están tratando de cerrar el vínculo o los canales con la población, con la ciudadanía para que ellos puedan después tener influencia. Esto le sirve a los alcaldes, le sirve a los gobernadores, le sirve al Estado central en cada uno de los espacios de decisión y por supuesto nunca dejes de estar lejos de la gente. Esto lo ha dicho muchas veces el presidente Mujica, yo esto también lo he podido observar con diferentes personalidades en el país y es una de las preocupaciones que tengo. Debemos encontrar formas y maneras de reflexionar para que las personas que tienen la decisión no caigan en eso que después la sociedad dice ¿y por qué no toman esta decisión? ¿por qué no hacen esto? ¿por qué no obran de esta manera? Esto que parece sentido común muchas veces es el motivo de que las personas están presos de estos grupos que yo le llamo la mesa chica. Entonces hay que reflexionar sobre estas cosas. No se puede ofender nadie, Mónica, absolutamente nadie por decir de que nuestra política, nuestra democracia atraviesa un momento de baja calidad a consecuencia de esto. Expresar las ideas, decir lo que uno piensa respecto del país tampoco tiene que ofender a nadie. Yo ya he visto allí las críticas de los sectores opositores, de los sectores que están, que hablan y que van nuevamente a la gente a la gente de los sectores. Aquello que nos separa. La política es un instrumento increíble, Mónica, increíble para poder construir y unificar a las sociedades. Sin embargo, fíjese ustedes, a través de redes sociales, etcétera, se dan a la tarea de destruir a las personas, de asociarlo con lo peor, etcétera. Ahora, en estos minutos, circula una carta, una segunda carta que yo hubiese escrito que también es falsa para tratar de invalidar seguramente o afectar a Jorge Richter o afectar al gobierno o afectar a alguien. Eso es lo que destruye y hay que tratar de ser mejores y de construir. Bueno, yo quiero dejar unas propuestas para mi país y que las propuestas sirvan para construir. ¿Y cuál ha sido la reacción del presidente al saber la decisión suya de alejarse del gobierno? El presidente conoce, por supuesto, esta decisión mía, la conoce desde hace tiempo atrás, desde hace tiempo atrás y, bueno, se va a consolidar sin duda en los próximos días de este mes de junio como tiene que ser. Si una persona quiere tomar un rumbo diferente, pues entonces también hay que respetar aquello. Así como cuando una persona decide casarse para formar un núcleo familiar, pues hay que respetar esa posibilidad. No puede, Mónica, esto creo que es importante, no puede entenderse que salirse o tomar una decisión de irse a un camino diferente que uno busca, no puede entenderse siempre como una salida de ruptura, de molestia, de pelea, donde da un portazo y dice cuatro barbaridades a las personas con las que ha trabajado. No, yo tengo un respeto personal por el presidente, he agradecido más de una vez la oportunidad de trabajar con él, deseo que le vaya bien, deseo que cumpla también sus sueños y sus objetivos políticos, deseo que el país se beneficie de lo que él está haciendo, quiero que así sea efectivamente, hay muchas cosas en las cuales pensamos igual, hay cosas que él ha hecho dentro de las imposibilidades que le quieren generar opositores de un lado y del otro y que él ha hecho y ha logrado mantener, fíjese usted que tenemos la economía con buena inflación, con inflación muy baja, con empleo, tenemos todavía crecimiento, eso es importante, hay problemas que resolver y esa coyuntura tan angustiante con la que él se encontró en el año 2020 pues seguramente no le genera el tiempo para mirar los otros problemas ya mucho más estructurales, esto alguna vez también lo hemos conversado, yo no voy a ser infidente de nuestras conversaciones, pero no le quieren reconocer el esfuerzo de mantener un país estable cuando los otros países de la región están ganados por la inestabilidad y le quieren le quieren colocar las piedras en la rueda los palos en la rueda para que tropiece pero el país a pesar de ello como le digo el país va avanzando ahora también llega el tiempo de que podamos atender los problemas estructurales de nuestro país entonces concluyo y respondo a la pregunta Mónica el presidente el presidente sabe esto y seguramente después nos despediremos amablemente como corresponde como corresponde uno tiene la política tiene que tener buenas formas yo esto lo vengo meditando hace muchos años y también hago mis esfuerzos por ser mejor cada día y no verme en la en la intemperancia de explosionarlo todo no también hay que respetar las buenas maneras y lo que los otros hacen y ahora que va a hacer usted a que se va a dedicar esto que le acabo de señalar yo en el tiempo venidero voy a hacer reflexión política en voz alta voy a hablar sobre la Bolivia que necesitamos la Bolivia que necesitamos como sociedad como Estado desde el punto de vista económico desde el punto de vista político social de las relaciones internacionales también que sea una voy a proponer algunas y voy a dejar algunos consejos para tener una Bolivia inclusiva a ver si de una vez por todas Mónica podemos conversar los bolivianos sobre la decisión de construir lo que nos une a partir de lo que nos une más que mirar cuáles son nuestras diferencias yo también estoy cansado un poco Mónica de tanta discusión estéril de izquierdas y de derechas que después terminan mostrando que son lo mismo que los dos se odian que los dos tienen malas prácticas que los dos terminan dañando a los bolivianos con unas peleas que son estériles el estado tiene una potencia que yo no la comprendía cuando estaba fuera tiene una potencia muy grande para transformar la vida de los bolivianos entonces la pregunta es por qué después de más de 40 años de democracia 42 años de democracia ahora en octubre no tenemos los bolivianos un estado que se haya desarrollado al ritmo de lo que ha hecho la argentina el uruguay el brasil colombia etcétera por qué entonces yo tengo ahí unas conclusiones ya anotadas ya definidas yo lo quiero expresar ahí seguramente la molestaré a usted y le diré den un tiempo den unos minutos para hablar de esto lo considero necesario tenemos que encontrar una vía de llevarnos mejor de desarrollarnos entre todos de complementar nuestras iniciativas lo público con lo estatal una alianza pública privada también unas formas de respetarnos somos diferentes acá en el alto acá abajo en la ciudad de la paz en santa cruz en trinidad en cochabamba somos diferentes tenemos distintas formas de llevar nuestra vida en la sociedad pero somos bolivianos ante todo entonces bueno creo que llega el momento de ser fuertes y de decir señores hay que sentarse a mirar nuestras diferencias para construir aquello que nos une y a partir de lo que nos une tener mejores posibilidades y le digo esto último tenemos que hablar de cómo vamos a hacer para terminar con el déficit fiscal que tanto se habla pero también cómo construimos los bolivianos empleos de calidad cómo pagamos la deuda social e histórica con nuestros ancianos en la etapa última de la vida cómo garantizamos a nuestras hermanas mujeres que van a vivir en una sociedad que no las maltrate que no las violente y que haya igualdad de oportunidad para ellas cómo les damos a nuestros niños a nuestras niñas a los jóvenes una perspectiva de futuro mejor no es solamente lo que les vamos a alegar a nuestros hijos Mónica nosotros también usted y yo también nos merecemos vivir en un país mejor en una sociedad mejor sin temores sin que la señalen y me señalen a mí tenemos que hacer ese esfuerzo entonces para lograr eso hay que transformar profundamente el Estado hay que transformar profundamente la discusión y las conversaciones en la sociedad y pues yo quiero aventurarme aquello de pronto alguien dice mira qué le sucede a esto pues yo quiero aventurarme aquello y ojalá lo logremos y ojalá algo consigamos muy bien le deseo le deseo que pueda hacer lo que usted anhela que tenga un tiempo también de descanso porque me imagino que su que su trabajo debe ser intenso y que las reflexiones ayuden a construir un mejor país donde todos podamos mirarnos sin desconfianza ¿no? los unos a los otros le agradezco mucho por esta entrevista le agradezco yo Mónica por las entrevistas concebidas durante todo este tiempo muchas pocas tal vez debieron ser más por las entrevistas siempre hemos conversado a veces consideramos que esto es lo normal pero siempre hemos conversado en el marco del respeto el respeto tenemos que estar presentes y podremos así seguramente si tenemos respeto y nos asaltamos como somos podremos también plantearnos unas diferencias unas cuestiones estructurales que nos permitan salvar nuestras diferencias y avanzar y ser un país que se pueda empezar a desarrollar más rápido que pueda garantizarle calidad de vida a los bolivianos de forma también más rápida yo no estoy de acuerdo con esto de que alguien tendrá que venir para salvarnos por segunda vez porque eso más parece una evocación a la segunda llegada de Jesucristo para salvarnos y redimirnos a quienes estamos en la tierra no, eso dentro de la fe católica está bien pero acá tenemos que resolver entre nosotros no hay predestinados somos todos iguales no hay unos mejores que otros todos tienen que tener la oportunidad de hablar de decir de reflexionar de conversar y de proponer y a todos debemos saber escuchar ojalá vengan mejores tiempos Mónica de cara al proceso electoral le agradezco como le digo por todas las entrevistas las decisiones importantes en mi opinión siempre tienen que ser meditadas el presidente conoce por supuesto esta esta decisión mía la conoce desde hace tiempo atrás vamos a ver y